Bien, vamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 es similar a la que vimos anteriormente, pero en lugar de construir toda la tabla de verdad, lo que hay que averiguar es en qué combinación falla. Bien, aquí tenemos seis ceros y dos unos. Por lo tanto, yo de vosotros intentaría averiguar estos dos unos. Por lo tanto, pongo un uno aquí y voy hacia atrás. Ese uno se puede producir porque hay un uno arriba o porque hay un uno abajo. Vamos con la rama de arriba. La rama de arriba indica que tenemos que tener un uno y un uno. Es decir, que la A ya tiene que ser un uno por narices, lo veis aquí. Y después este uno nos indica que la C tiene que ser un cero para que haya un uno aquí y un uno también aquí. O sea que la rama de arriba, por decirlo así, solamente da una combinación. La C tiene que ser cero, la B tiene que ser uno y la A tiene que ser uno. La combinación tres. Pues en la combinación tres, fijaros esto de aquí, hay un cero y debería haber un uno. Luego ya hemos localizado el fallo. Si queréis comprobar que los dos unos los da, los dos unos reales, los que hay en la tabla, los da la rama de abajo, pues vamos a hacerlo. Ya estaría resuelto el ejercicio, pero vamos a continuar. Este uno habría un uno y un uno. Es decir, tendríamos que tener dos unos fijos. Luego, por lo tanto, la A tiene que ser uno. Si seguimos la línea, como veis. Es decir, que solamente puede estar los unos aquí, aquí, aquí o aquí en principio. Y ahora vamos por la puerta hora exclusiva. Para que una puerta hora exclusiva tenga un uno, las entradas tienen que ser diferentes. Es decir, que si aquí hay una entrada X, por decirlo así, esta tiene que ser X negada. ¿Y qué le entra por aquí? Pues le entra una C, arriba, y abajo le entra una B negada. Fijaros que aquí le entra B, pero negada. Es decir, le entra la C por un lado y la B negada por otro. Si C y B negada tienen que ser diferentes, la C y la B serán iguales. Por lo tanto, para que sean iguales, fijaros, C y B iguales, y aquí tenemos un uno. Perfecto. La C y B iguales, aquí tenemos otro uno. Perfecto. Y ya está. Fijaros que en esta combinación, que la A es uno, no son iguales, por lo tanto da cero. Bien, en esta de aquí son diferentes, pero hemos visto que este era el fallo anterior. Y aquí, como veis, tenemos todas las combinaciones posibles. Es decir, que esta nos la proporciona la rama de abajo, esta rama de aquí. Esta nos la proporciona también la de abajo, porque C y B son iguales. Y la A es uno y la A es uno, que son las condiciones que nos pone esta rama de abajo. Y la rama de arriba nos proporciona esta, pero no debería proporcionarlo, porque fijaros que la función en realidad tiene cero. Luego, por lo tanto, el fallo es este, y habría que haber señalizado la combinación tres. Y con esto acabamos la pregunta once. Hasta luego.